Poemas de Carlos Aprea de su libro Pueblos fugaces La luna en la llanura La tarde moría perfumada de hinojos. Sobre el campo, a la vera de la ruta, la luna asomaba entre pañales rojos de las mamitas púberes de la villa. En si mis mados, medíamos el caudal del pozo, mientras humeaba un asadito rastrero. Y en los aprontes, un morochazo aconsejó. No dejen nunca ropa colgada en luna llena. Se aluna, y quien se vista con ella, enfermará. 1978, Pampeano No estaba bien visto, sobre un banco de plaza, de un pueblo bonaerense, en la siesta de todos y en un país en siesta larga, un joven barbudo, desaliñado y fumador. Por estas tierras es sospechoso un joven, aún siendo lampiño, abstemio y atildado. Alguien puso a la policía sobre aviso, o es que quizá ellos hagan también su vuelta al perro, porque no hay otra cosa para hacer. ¿Matar el tiempo con sueños de otro tiempo, o estar cuidando el orden de un tiempo muerto? Campo pilado Arribamos sedientos Al borde de la ruta, unos paisanos, con baldes y bidones llenos, nos niegan unas gotas de agua. Huimos de la miseria humana, sin evitar echarles una mirada de desprecio. Así vimos en sus ojos el campo pleno en llamas. Plata Los palacios y las calles de plata brillan como espejos Y forman laberintos entre imágenes reales, sus reflejos, y los reflejos de sus reflejos, donde sus contados habitantes se observan y se multiplican con recelo. Solo el forastero, en paz consigo mismo, puede escapar a su encantamiento y regresar a la cerrazón sin brillos de los caminos. Puerto Herrancia En el muelle siempre hay dispuestas sillas para el forastero. A la sombra de sauces añosos comparten los vecinos su comida y sirven un vino dulce de los inciertos viñedos del lugar. Cuando los viajeros despertamos de la siesta, no hay rastros del pueblo, ni del muelle, ni del río, ni de nuestras pertenencias más valiosas. Iguazú En el silencioso mediodía, el lejano rumor de un torbellino evoca el asombro de las grandes aguas. Pequeña estación, a cobijo del sol, entre sombras verdes, llega el tren del mediodía y nos rodea un ejército de mariposas diminutas. Se posan sobre la piel sudada y nos escoltan. Beben la sal, guían nuestro asombro, dan indicio de la vastedad de su reino. Carlos Aprea El ámbro, el ámbro, el ámbro, el ámbro, el ámbro, el ámbro de las grandes aguas. Cuídense